Y entonces nos vamos, nos vamos, porque no sé qué pasa. Yo me voy para abajo, ¿me autorizan? ¿Puedo bajar? Porque acá no me puedo tirar así, pero me voy para abajo, ¿quieren? Me llaman los machotes. Yo me voy para abajo en serio, ¿no me creen? Mirá. A ver usted, Maestruri. Ya le aviso, Maestruri, porque esto no estaba en los planes. No me importa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá está Cristian Morecci. La gente me está escuchando. Cristian, para que me carguen. Mira, aquí está Cristian. Hola, soy Cristian, ¿cómo les va? ¿Está fe que usted es Cristian? Yo soy Cristian, ¿usted es Coquí? ¿La gente aplaude o no? Cristian Morecci. Muchas gracias. Entonces me voy a meter en el público. A ver. ¿Me va a dar Maestruri? Ay, qué nada me cae. No sé qué pasa. ¿Me estás sin detalle? ¿Aguien no le conoce? No puedo entender. Estoy a punto, no es pobre de ser. ¿Aguien no me creía? Mira dónde estoy. Mírame. yo quiero se me piso le voy bien bien acá estoy ahí está despacito despacito bien buenas noches ahora sí yo quería una pasarela hasta el otro me rabia con el mi amor yo me quiero vender este fondo hola mi amor Mariela te amo ya sabes aquí está acá había un pasillo aquí viene hasta la valla tengo acá a mi seguridad personal Sergio permiso permiso ¿puedo? te amo te amo mientras no me arranquen los bols ¿sí? acá quiero el señor que tiene un botito acá está miren que estoy soltera a ver si me ven la gente de fondo vení vamos a hacer así acá estoy para que me querían ¿eh? buenas noches ¡saltas gracias! para que me ocurrió algo maestrui escúcheme porque esto es maravilloso no lo puedo creer como lo traje que le he hecho escuchame una cosa necesito que los que sepan esta canción me ayude vamos a cambiar el orden maestrui vamos a hacer si hubiera un hombre acá que yo le pueda cantar un soltero el salto al toque bueno, quedate ahí arriba y voy yo no, vení, vení está casado y me lo presta la esposa ¿me ven al fondo? sí ahí está vení, acércame la silla vení, acércame la silla así no me la siente no te vas a caer está atada a ver esta vení vení esta ahí está la vida es así hay que ser auténtico no importa nada no me van a sacar la ponte entonces la esposa lo presta te lo dejo a punto carámenlo mi amor va de por qué te estoy como les guste ven si no me la va a dar de por qué te estoy querido no me tiras a raso pues yo misma no comprendo a mi propio corazón al llegar la madrugada ayúdeme a cantar mi canción desesperada se están arrepintiendo los solteros no han venido te dará la explicación te dará la explicación eres siempre fiel eres siempre fiel pues para mí quiero el flor y se clavea de tu piel y de tu amor como dice mi voz igual te pide con cariño me abrazó me abrazó me abrazó porque te quiero te quiero te quiero que te tiembra no ha servido te querré tu esposa viene ¿dónde está la esposa? te lo dejé a punto canada medio hoy se van a repimpolotear usan globito muy bien ahí está ahí está sí me gusta muchas gracias aplauso escúchame ¿dónde están los solteros? vino un casado llega un soltero suelto con muchas ganas de estar cerca mío venga ahora ahí voy ah sí maestruye a ver un pedacito porque la gente se nos va a ir se van a aburrir están aburriéndose ¿no? porque les gusta esta cosa empieza con pena para la de 20 Sergio son lo más mi seguridad de aquí ahí está venga acá 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 ahí está la silla venga ahí está ¿usted es soltero? sí ¿cómo es su nombre? Nelly Vélez Nelly Vélez está saliendo por cadena 3 para todo el mundo y en streaming por YouTube para todo el mundo ¿usted es consciente de eso? totalmente y estoy con con Kikrami te amo te voy a poner la patita ahí porque me caigo ahí está abrázame y no meritas nada solo abrázame me vas a liberar me basta tu mirada para comprender que tú te irás abrázame 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 como si fuera ahora la primera vez como yo si me quisieras hoy tengo el caer abrázame se meids abrázame abrázame me hasta que no soy abrázame Ya nada será nuestro, tú te llevarás. En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, sin dejar. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me haces recordar, quizás por él me haces contar, no creo ser mejor y diferente de nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me haces recordar, quizás por él me haces contar, no creo ser mejor, muy diferente de nada más. Puro homenaje a México, muchas gracias. Pará, entonces Maestrul, ¿quieren seguir con las jodas? ¿Quieren jodas? Vamos con jodas. Pero pará, me voy a bajar porque si no me van a echarle acá. A ver la gente de fondo, ¿quiere que siga aquí? No, no dicen nada, ¿sí? No puede ir para allá, ¿cómo hago? A ver Maestrul, entonces vamos con el que había hecho hoy. Usted no aprovecha desde el paqueteado. No tengo cerca. Un traguito de agua, alguien tiene un paquetecito. Entonces, aquí irá, ¿qué es? Uy, se ha armado un cubo libre. No te puedo creer que rico, es que este festival es maravilloso porque hay de todo, el trago que se le ocurra, hay gente de Japón, miren, 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 miren. Si conocen esta canción, la cantan conmigo. Che, el de este y la gente me van a matar, mira dónde estoy. O sea, me metí en el público entera, vamos. Esta la conocen, así que no se hagan ruido. A ver el fondo. Pasa y siéntate, tranquízate, al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra mujer que tú esperabas ver. La descarga de sufrida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita de alta gracia. ¿La saben? ¿La saben? Sí. Es mi corazón que llora de pena por adentro, pero te dejo y me marcho. Para siempre, para siempre. Pasa y siéntate, tranquízate, al fin estás aquí, me vacías. Fíjate que yo no soy yo, que soy loca mujer que te esperas ver Ella desconocida y ella ha escrito un beso y te dibujo la luna Que nunca nos olvide pa' ver Es una mamá de improvisar a tu misteriosa Paso nada que te dio nacida en este hotel Escúchate ahora y apaga la luz un instante Y así me lo voy por los estores o sandes Lo que hoy es la última y ya vuelvo en Perú más de mí Que me engañan a todo el departamento Córdoba Ni puedo buscar que me escribieron la cara Eso de Pachito, mis dedos, es que te pusieron la tentada Nuestro corazón me llora de pena por dentro Pero de mí voy y me marcho Para siempre cojiste ¡Ayúdenme para siempre cojiste! Y por mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la calma Y por mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la calma Pará, pará, y ahora necesito palma ¡Arriba esta la acción! ¡Ayúdenme para siempre cojiste! ¡Ayúdenme para siempre cojiste! ¡Ayúdenme para siempre cojiste! Amados canto, yo adoro tanto, eres mi vida, y yo más tarde y todo más sabe, me he traicionado, no quiero niña, escucha, romperé, canta, romperé, romperé tu aliento, romperé, sacaré tu dignidad, de mi alma romperé tu hermoso, romperé, canta, romperé, canta, romperé, canta, romperé, canta, romperé tu aliento, romperé tu hermoso, romperé tu aliento, romperé tu hermoso. Muchas gracias, buena noche. Gracias. ¡Otra, otra, otra, otra!